Es un ranchero Lo más bonito que tiene el ranchero Sombrero de palmas, esposo por un lado Comiendo palomitas y nadie se lo quita Sus huaraches, pura onda Son de suela, plataforma Tiene cierre, copero, les dice que son los mejores Tiene su tacón cubano De un patín, mato, un marrano Y además, son de charol Ah, qué chido es, ah, qué chido es Ah, qué chido es, ah, qué chido es Con ritmo y sabor Al estilo de Energía guerrerense Es un ranchero en plena moda Que le gusta el buen vestir Usa corbatas, lentes negros, mancuernilla, casinín Sacor rojo, terciopelo y amarillo el pantalón Camisa verde de cuadrito con su villa de cowboy Lo más bonito que tiene el ranchero Sombrero de palmas, esposo por un lado Comiendo palomitas y nadie se lo quita Sus huaraches, pura onda Son de suela, plataforma Tiene cierre, copero, les dice que son los mejores Tiene su tacón cubano De un patín, mato, un marrano Y además, son de charol Ah, qué chido es, ah, qué chido es Ah, qué chido es, ah, qué chido es